Hey que tal amigos de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal y como podran ver no estoy jugando ningun juego perdon por la doble palabra igual como lo quieran llevar asi que tengo una nueva computadora y no estoy haciendo videos en otra computadora como en la app como antes lo hacia porque no la puedo usar en estos tiempos de entrar a clases y solamente me dio tiempo de hacer esto ademas mi hermano esta alla atras con el xbox esta jugando y yo no puedo hacer ningun play ni con xbox ni con computadora y como podran saber tambien me estoy dejando un video anterior que yo no tengo el minecraft y algunas personas tambien me recomendaron subir minecraft y si lo voy a hacer simplemente duermo un poco de tiempo porque estoy contando para pues para comprarme un xbox y pues a lo que quiere llegar es este no subí video ayer por la misma razon de la tarea entonces mañana no se si voy a subir un video de xbox o no se ya veré y pues por lo tanto no tenemos minecraft y pues ya les juntare dinero lo comprare les avisare y al dia siguiente podre usar minecraft osea podran ver las cosas que he hecho y tal vez en un futuro les ensine a hacerlas si es que yo me los aprendo tambien porque es un sistema de mecanismos medio complejo aunque entiendo que es medio complejo al menos que es un mecanismo grande si es medio complejo pero bueno no estoy asi que pues estoy pues ahorita no estoy diciendo practicamente nada y pues me queria tomar la libertad de hacer un gameplay con mi cara obviamente porque si no pues no estarian viendo practicamente nada osea estaria apuntando un lugar y no tendria sentido y por lo tanto y por lo tanto pues ya juntare y yo me compre algun juego y no se si mas adelante tambien me compre otros juegos depende cuanto dinero junte verdad y estoy haciendo lo posible por contar para minecraft que ahorita es lo que quiero comprar y eso me ha sido lo importante y mmm es que una otra cosa por hablarla es nada es que seguido subiendo Call of Duty seguido subiendo que Agarillo que Dragon City y varias cosas asi dejedme en los comentarios tambien que quieren de jugadores que soba tengo el Assassin's Creed Revelation osea uno de asesinatos pero esta esta padre esta padre la historia me gusto mucho y como es de de antes osea tiene los diseños digamos de antes pues me encanta me encantan las pistolas y las formas y todo eso las peleas de barcos y cosas asi me gusta demasiado en las historias y pues tengo el Assassin's Creed Revelation y el Assassin's Creed 4 Black Flag el Assassin's Creed roje ehh y no se no tengo otro no tengo otro Assassin's Creed tambien tengo Halo Recho subiendo Halo y seguir subiendo Halo Wars y pues como les digo pues tambien este lo del Minecraft si me interesa por el canal y también si si me ponen que juega que que Fines of Freddy's o que juega mmm no se juegos diferentes no? pues no se si mas adelante los vaya a jugar asi que tampoco vayan a quedar tan seguros de que lo voy a hacer y pues si me si me interesa jugar el el Fines of Freddy's ya se como el 1 que el 2 que el 3 que el 4 y bueno pues tambien no fan pues estaría padre pero por ahora solamente estaré subiendo Xbox y mas adelante ya que lo instalé un antiguero en mi computadora pues estaré subiendo amarillo y y pues no se tambien podré subir mmm pues a ver bueno pues subiré subiendo tambien Dragon City y y es que el ultimo video de bueno el primer video de mi canal que fue Dragon City tuvo 14 visitas yo creo que fue mucho y si yo creo que subo otro tambien a la gente le va a gustar e pues no se tambien se conoce en un juego llamado baloneal este dejenme aqui abajo en los comentarios si es que quieren que tambien lo juegue yo lo tengo yo ya tengo un nivel medio avanzado asi que si dicen no es que hiciste hack para conseguir esto esto y esto no amigo yo me o amiga perdon yo me he roto la espalda pero no es solamente un dicho no he dicho una palabra que mucha gente lo sabe pues yo digamos me he roto la espalda por conseguir todas esas cosas y te dicen no es que no tienes muchas monedas entonces solamente te dejaste morir o desgastaste todo no no amigo no no hago yo hacks en nada prácticamente y en Dragon City no 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 he hecho no he hecho hack no por que hembra osea es que no he hecho ni hacks de nubes ni de dragones ni de islas de nada osea yo todo lo que tengo ya y desbloqueo en Dragon City yo lo conseguí y bueno también con ayuda de mis amigos que me enviaron comida y varias cosas así pues yo tuve la suerte de tener mi mundo así no también ustedes pueden tener un nivel super avanzado el mío y yo no pues si también como vieron en mi video anterior eh vieron mi táctica de lo que hice con lo de los dragones legendarios y eso fue lo que me ha servido más a menudo también si ustedes me recomiendan algo contra los legendarios se los agradeceré pfff y después me caeré bueno no hablo mucho así que pues fue todo lo que les quería informar en Minecraft si lo voy a subir solo tengan un poco de calma o sea la paciencia y yo lo subiré eh también recomienden digo recomienden a lo mejor en un futuro voy a hacer una serie de Minecraft de supervivencia aunque yo ya tengo bueno yo tengo por ahí un mundo donde tengo una casa no tengo muchas cosas así no crean que no crean que ya no mira esto 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 pero esa serie digo si en ese mundo no lo voy a usar por eso yo voy a crear un mundo al azar hasta lo voy a hacer al aire libre para que ustedes vean que yo soy así yo voy a escoger simplemente un mundo al azar no importa intentar sobrevivir en él y tal vez más adelante tengo invitados por ejemplo mi primo la otra vez bueno con el que jugué Call of Duty Call of Duty bueno si iba a subir un video de Call of Duty y por lo tanto no puedo pasar de los 15 minutos subí un video de Halo como de 15 minutos y medio y pues bueno si se puede subir osea que no pasé al minuto 16 16 y pues nada no eh tal vez si osea si seguiré con mi primo haciendo videos pero no no se a lo mejor con él nada más los sábados digo si los sábados los domingos se preguntan no es que no subes videos algunas veces o o si lo subiste pero ya no subiste otro es que los domingos yo algunas veces bueno me salgo con mis tíos y pues con masalas ¿no? es vivir con la familia y pues vivir con la familia y pues yo me salgo y y pues no yo a veces no hago dos videos o tres porque pues es mucho también algunas veces hacer tres videos por día digamos no sé como aquellas veces que bueno no hace dos tres días subí tres videos si no me equivoco en un día y eso me sorprendió demasiado porque con el primer video me sentí satisfecho se lesó mucho y subir tres videos al día es demasiado yo creo para mi si subo dos es porque pues eso ¿no? en la escuela lo puedo en los domingos porque pues voy a estar acá poniendo las plazas y todo eso espero que lo comprendan por favor y y pues como les acabo de decir esperenme hacerlo un poco al Minecraft no me falta no me falta mucho solo tengo que ahorrar un poco digamos yo creo que esta semana lo compro no sé no sabría decirles y yo les aviso yo haría un video les avisare y y lo subiré y también disculpenme si no tengo digamos la versión que más yo llevo o que no tengo la actualización porque tampoco la tengo en la computadora y yo lo tengo en el Xbox o me lo estoy diciendo y como les dije creo que les dije en un video anterior y nada no tengo mods ni nada pues simplemente vamos empezando con el Minecraft y estoy muy atrasado así que ya subiré el Minecraft y y pues yo les aviso ¿no? yo hago un video lo subo a ustedes les va llegar de seguro la notificación y y pues pues lo verán tal vez les guste y si quieren le dan like no no les olviden nada de de like o sea den like a fuerzas o nada 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 suscríbanse voy a subir videos varios días y tal vez alguno no suba por tanta tarea y y pues eso nada un saludo y nos vemos hasta el siguiente chao